48 minutos pasaron ya de las 6 de la mañana, nosotros continuamos con las noticias y se realizó la cuarta edición del encuentro Tranqueras Abiertas. Esta actividad se llevó adelante en el establecimiento La Ventura de la familia Magadán, ubicado en la localidad de Bordenave y permitió que los asistentes pudiesen recorrer el campo que cuenta con certificación orgánica. Estamos hoy en el campo La Ventura, en Bordenave, de la familia Magadán, que pertenece al grupo Pampa Orgánica Sur. Estamos convocando la cuarta jornada Tranqueras Adentro sobre producción agroecológica orgánica. Un proyecto que surgió con el grupo orgánico al cual nosotros acompañamos como agencia de extensión. En el que tiene como objetivo difundir tecnologías de proceso, tecnologías por sobre las de insumos, para convocar a técnicos y productores que quieran conocer un camino técnico alternativo a la forma convencional de producción. Nosotros creemos que estas formas de producción agroecológica orgánica serían un camino que podría contribuir a generar acuerdos de producción entre sociedad y productores. Nosotros como agencia de extensión, desde hace muchos años estamos acompañando a este tipo de sistemas, a este grupo de productores. Nuestro rol de acompañarlos es vincularlos a las capacidades institucionales del INTA con las demandas del grupo, pero también captar las demandas de investigación que surgen en este tipo de producción. Son dos desafíos que a futuro van a ser muy importantes. Hacemos ganadería complementado con un campo de monte que está a 120 kilómetros, que ahí se cría, aquí se hace la invernada y bueno, digamos, se hace también el primer servicio de la vaquillona. La agricultura en este momento principalmente es trigo, le sigue cebada, le sigue avena, hacemos girasol, hacemos sorgo blanco y hacemos mijo. Todo con certificación orgánica, certificación para la comunidad europea y también para Estados Unidos y cuando lo requieren también puede ser bio suiz, ¿no es cierto? Para suiza. Cuando planté muchas de las plantas que ustedes ven, el problema era la hormiga, la hormiga negra. Hoy no tenemos un hormiguero en el campo de hormiga negra. ¿Y por qué? Yo no le encuentro explicación. La isoca, la falfa, también antes era un problema y hoy prácticamente no, digamos, hay bio isoca, sí, mentiría si no hay y a lo mejor algún rinconcito tiene efecto, pero no hay, no resulta una plaga ya. Y el pulgón ya te digo, en diez años hemos perdido una vena, por ejemplo. Para mí el campo es mi pasión, o sea que lo vivo, lo disfruto y bueno, acá estoy porque es mi lugar. Y es mi lugar por todo lo que significa el campo. Ya te digo, soy apasionado por la belleza del campo, por la naturaleza, porque nos brinda tantas cosas y la maltratamos tanto. Entonces uno trata por lo menos de ser más honesto con ella, no maltratándola. Tratándola, ¿no?